Esas son las maravillas que hace el Señor Oh wow Podemos ver lo que hace Dios Podemos mirar las grandezas Maravillas y milagros he podido contemplar Porque Dios es soberano, por si no lo creo Grandes y maravillas son tus obras Señor Dios tan poderoso Juntos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Quien no te temerá, oh Señor Y glorificará tu amor Pues sólo tú eres santo Vendrá y te adorará Y te adorará Los santos han llegado Y adorará aquel que hizo El cielo, el cielo y la tierra Y el mar y la fuente de la paz Llegamos en el aeropuerto Gracias por ver el video.